¿Por qué? ¿Por qué? Porque bajo, porque bajo y traicionero Que te paga con desprecio a un amortizero Que eres de tu rezo Porque eres falso, porque eres falso y traicionero Que te pongas del dinero como tu única verdad Porque bajo ¡Ya, papá, por favor, cálmate, ya! Por favor, ya ¿Saben qué? Será mejor que se laren. ¡Ahorita, en este momento! Gina, lo único que quiero que sepas es que tu papá es un maldito narcotraficante. Espero que todo lo aquí dicho sea cumplido al pie de la letra. Si esto no acaba en diez minutos, Pilar. Yo también. Mira, Silvana, ahora que nos vamos a tener que poner a trabajar juntas, yo creo que lo mejor es que... A mí me importa un bledo lo que tú creas. Se los suplico, señoras, esto está por terminar. Una interrupción más y me retiro. Mira, no porque tu papá haya sido un narcotraficante, entonces el mío tiene que ser lo mismo. Papá, espérame afuera, por favor. Tengo que hablar con usted. Mira, y el tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar. Mejor vete con tu papito, ¿eh? Porque es obvio que no puedes vivir sin él. Ya cuando tengas la capacidad de enfrentar tus problemas como un adulto, ¿eh? Cuando tengas la madurez para aceptar la realidad, entonces búscame. Siéntate. ¿No escuchaste que tenemos que hablar? Fíjate, Pita, en esta misma casa, en este jardincito tan mono, se pueden dar clases de jardinería, las señoras pueden hacer yoga. Oye, yo podría dar clases de cocina, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Y yo de qué daré clases tú? Pues de charlas tú, ¿no? Qué desgraciada. ¿Tú por qué no das clases de minuétula? Ay, Eugenia, ¿cómo eres? Oye, ¿y con ella qué podríamos hacer? Este, le podemos poner a hacer collarcitos de caracolitos. ¿Pero para qué? De caracolitos de cocina. Así, en calidad de bulto, nos la llevamos allá. Está entretenida tú. Oye, ¿tú crees que Silvana nos quiere ayudar? Ah, no nos va a ayudar. Mi hija es un amor, hombre. Ella nos puede dar clases de canto. Ay, sí, tan bonito que canta. Mira, este está muy bien. ¡Déjame, mírame! ¡Déjame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Cállense! Por favor. Teirena, ¿dónde está mi abuelito? Laurita, ya te expliqué. Mil veces. Tu abuelito se murió. ¿Ya a nadie le importó? Mamá, ¿qué querías que hiciéramos? Ay, ¿dónde está Claudia? ¿Saben qué? ¿Por qué no van a buscar a Claudia, sí? Vayan a jugar, corren. Pártanme, ahorita solo Claudia nos quiere. Querido hijo, seguro pensaste que te había despojado de todo, ¿verdad? Pero no, no es así. A ti te he dejado todas mis acciones de la fábrica Silvana. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Desde este momento eres socio de Andrés Carranza. ¿Pero cómo fue capaz de hacerme esto? Ese hombre estaba loco. Y cálmate muchacho, todo te arreglo. ¿Pero cómo me pides que me calme? Ahora entiendo lo que Leonardo perseguía, es muy claro. ¿Qué pretendía poniéndote a ti a trabajar con Laura y a mí con Andrés? Que nos destrocemos entre todos. ¿Sabe qué, señor notario? Esto es una basura. Así que ya terminó su circo, ¿eh? Siento mucho que usted no haya quedado conforme con la voluntad de su padre. Mi función es solamente vigilar que se cumpla. Rodrigo, vámonos. Ya ha sido suficiente, mi amor. Sí, tienes razón. Me da pena, pero va a ser necesario volvernos a ver para firmar la documentación. Ah, ya vámonos, Rodrigo, por favor. ¿Dónde me notaría? No, no, para nada. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Un peluco al padrotito ese de Carlos. Y mi hija, pobrecita. Como trae la calentura, desearlo con sus estupideces. Todas las mujeres son iguales. Ampones, como es loca. No, no, eres un misógino. Siempre has subestimado a las mujeres. Y te voy a recordar que no hay enemigo pequeño. Y tal vez sea una mujer la que acabe contigo. ¿De qué me estás hablando, eh? Lo que estoy diciendo es que mi hija tiene el cerebro así. ¿Por qué? Porque lo tiene inflamado. ¿El cerebro? Por supuesto. ¿Qué será? ¿Que mi pobre hija... ...hizo algo de la promiscua de su abuela? ¿O también ahí tiene a su madre, la loca esa? Sí, muy loca, pero sigues muerto de amor por ella. Qué estúpido eres. Ella es la que está muerta de amor por mí. Lo que pasa es que es tan soberbia y tan mamila que no lo acepta. Pero ya caiga. Ya caiga. Sí, sí, sí. Aparte de las copias que tengo, tengo algo. Algo debo encontrar aquí para poder controlar a Andrés. Esto no me sirve nada. Si este idiota cree que se va a deshacer muy tan fácil, me va a llevar una gran sorpresa. Aquí, por aquí debe haber algo, caramba. Yo me preocuparía por mis propios asuntos. Oírselos de Nina. Creo que a ti te espera una bronca con Matilde, que ya verás. ¿Matilde? ¿Mm? Por favor, Matilde. Es más fiel que la incondicional. La tengo totalmente controlada, Matilde. Pues yo no estaría tan seguro. Hablé con ella y estaba hecha una fiera. Bueno, hoy se pone cuando no estoy a su lado. Es que últimamente no le he dado los hoyitos. No, lo que dijo fue en serio, ¿eh? Pero, Matilde, lo único que sabe decir son tonterías. Y así no le tiene sus manos. Yo que tú mejor me cercioraba de lo que está tramando. Es verdad. Voy a averiguar qué trae entre manos Matildita. ¿Tendrá pruebas de nuestros negocios? ¿El único que nos faltaría? que una tonta nos hundiera en todo. Fui un idiota. Pude caer en el juego de Leonardo. Fue muy claro que lo que más deseaba era sacarte de Prado el textil. Y lo hizo. Hasta en el último momento de su vida le perjudicó. Es increíble que haya puesto al frente a Laura. Esa mujer, ¿qué sabe de negocios? ¿Cómo va a poder manejar esta empresa? Con las patas. Mira, tú vas a seguir aquí y no vas a permitir que Prado Textil se vaya a la quiebra. Lo que no comprendo es con qué fin me manda a trabajar con Andrés. Es lo más absurdo que he escuchado. ¿Que tú trabajes con él? ¿Qué pretendería? Que me vea involucrado en los negocios sucios de Andrés. Que me envuelva un narcotraficante como él. No. No lo digas, mi amor, por favor. No creo a Matilde capaz de hacer eso. Tiene 100 mil, la pobre indefensa. ¿Qué haría? Además no tiene la capacidad mental para maquinar un plan en contra mía. Todo lo que sabe hacer son... son quesadillas que los centros de que eran comunes. Bueno, nada, pierdes con tratar de averiguar qué es lo que sabe. ¿Dónde cita? Toda su vida tuvo carencia. Entonces lo único que le interesa a Matilde es gastar dinero. Además no tiene ninguna importancia. Ojalá estés en lo correcto. No nos voy a dar una sorpresa, ¿eh? Estamos en un verdadero peligro. Sí. ¿Qué? Sí. Diga. Uy, qué genisito, ¿qué te pasa? Ah, ¿eres tú? Sí. Te estoy hablando porque necesito ver urgentemente a Andrés. ¿Y para qué rayos lo quieres? Ay, mi amor, no te pongas celoso. También a ti te quiero ver. Lo que pasa es que les tengo unas noticías que les van a fascinar. Tengo que preguntarle a Andrés. Está un genio de los mil demonios. Sí, sí, yo te llamo para confirmar la cita. ¿Era Laura? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué? Darle su maíz a la paloma. ¿Y si Laura nos falla? ¿Qué quieres que te detenga o que te ayude o qué quieres? No seas idiota. Estoy seguro que quiere vernos para decirnos algo de las acciones de Prado Textil. Sí, pues perfecto. Organízale a la unión. ¿Obtuvo alguna información importante con lo que escuchó? Pues, darme cuenta que Rodrigo tiene suficientes motivos como para haber matado a su padre. Bueno, lo que le hizo su padre con el testamento era lógico que el muchacho reventara. Bueno, pero eso no impide que la investigación siga su curso, ¿eh? Mire, en todas las familias existen fricciones y no por eso la gente se anda matando. Habría que ver. Oiga, José, ¿usted que estuvo tan cerca del señor Leonardo Prado no sospecha de alguien en especial? No sé, me refiero a alguien con quien haya tenido graves problemas el señor Leonardo. Sé que acusar a alguien sin pruebas es un delito. Así que yo solamente le sugeriré que se acerque a Andrés Carranza. Estoy casi seguro que ahí va a descubrir algo importante. Bueno, le voy a pedir que agilice todos los trámites que sean necesarios. Me urge que esas acciones estén en mis manos. Voy a tratar de que así sea, señora. No piense que no comprendo que esto lleva a un proceso, pero es que ya vio usted claramente cómo está mi querido ex marido y la loca esta de Silvana. Yo me comunico en cuanto tenga todos los papeles en orden. Está bien. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Ahora sí, todo resultó mejor de lo que esperaba. Me las van a pagar todas juntas, pero aún le falta lo mejor. Me urge verle la cara a Rodrigo cuando le enseñe los resultados de mi embarazo. Ay, pobrecita de Silvana. Has perdido todo, mi reina. Gina, me duele pensar que tú me crees capaz de hacer algo que te pueda lastimar. Mi amor, te he demostrado de mil formas cuánto te amo. No, mi amor, tu amor, Carlos. Mi amor, créeme que no pienses que no te comprendo. Sé perfectamente lo doloroso que es descubrir que alguien a quien amamos no es lo que imaginamos. Gina, yo lo viví. De verdad, es una desilusión dolorosa. Entiéndeme, Carlos. ¿Cómo, cómo, cómo puedo pensar que mi papá está metido en rollos raros? Pues sí, créeme que sí te entiendo. Cuando yo, cuando yo descubrí a mi padre, mi amor, fue el peor día de mi vida. Mi amor, a pesar de todo, no lo puedes dejar de amar. ¿Sabes qué creo? Que lo único que tú quieres, Carlos, es separarme de mi papá. Si nunca lo has querido, es más, lo odias, ¿no? Amor, yo seré incapaz de lastimarte con algo así. Qué bueno me saliste, ¿no? Ahora resulta que solamente piensas en mí y por eso te fuiste a besar con mi mejor amiga. Por favor. Supuestamente me amabas. no tengo disculpa. Mi amor, tienes razón. Gina, pero créeme que eso que viste para mí no tiene ninguna importancia. te juro que de verdad no tengo ni la menor idea cómo sucedió. Mi amor, pero te juro que no cambia, mi amor, por ti en nada. Pues yo no entiendo esa clase de amores. Con engaños, con traiciones. Mi amor, te juro que no va a volver a pasar. Ah, no, eso tengo por seguro, Carlos. Mi amor, mira, si, si, a lo mejor no sé si te sirve de algo saberlo, Nancy ya no está aquí, se fue de México. Pues no, no me sirve de nada. Y ahorita quiero que me digas qué es lo que hubo entre ustedes, Carlos, todo. ¿Por qué te quedas callado? Quiero que me digas ahorita toda la verdad. ¿Qué hubo entre ustedes? Estoy esperando la respuesta. Gina. Mi amor, créeme que yo no quiero que nuestras relaciones estén basadas en mentiras. Te voy a decir la verdad. Por lo menos, ¿no? ¿Te acuerdas que te fuiste de la casa? Ajá. Bueno, pues, ese día yo me fui con Nancy porque estaba desesperado. Mi amor, créeme que aunque ahorita no me creas, me arrepiento con toda mi alma de lo que sucedió. Es muy fácil. te consuelas revolcándote con Nancy y se venía, se venía aquí a mi casa a visitarte. ¡Qué cínicos son! No sabes cómo te odio, Carlos. ¿Y sabes qué? No quiero volver a verte nunca más en mi vida. En mi vida te vuelvas a parar frente a mí. ¡Vete, lárgate a buscar a Nancy! ¡Corre a que te consuele! ¿Por qué sabes qué? Me perdiste para siempre. ¿Por qué? Oye, Pita, ¿cómo ves si conseguimos un loquero para nuestra fundación porque así puede ayudar a las mujeres esquizofrénicas? Oye, ¿qué es eso? ¿Tú? ¿Qué esquizofrénica? Llevas meses viviendo con una y no sabes lo que es. Ay, Eugenia, ¿ya de plano me la declaras loca? Completamente. Oye, y hablando de desquiciadas, fíjate, no ha hablado mi nieta Gina. Ay, Eugenia, tú no perdonas a nadie. ¿Y a mí dónde me dejas, No, Pita, tú eres distinta. Eres centrada, cuerda, madura. Por eso nos entendemos tan bien, chile. Ay, cuando menos no salí tanta espada. Quiero que seas franco conmigo. Dime, Rodrigo. ¿Tú sabías lo que Leonardo había dispuesto en ese testamento? Dime. ¿Sí o no? No, no lo sabía. Como tampoco sabía que había cambiado de notario. Tal vez fue precisamente para que nadie sospechara. ¿Te sientes mal? Dolido. Muy dolido. Ahora solo falta que Laura lleve la quiebra a Prado Textil. Mira, si te sirve de consuelo yo voy a tratar de estar siempre con ella. Es que Laura no tiene ninguna experiencia en este negocio. Lo sé. La única que puede sacar adelante a Prado Textil es Silvana. Ella sí sabe de negocios. Silvana va a saber defender sus intereses. No lo puedo creer. Jamás esperé algo semejante de Leonardo. Todo me pareció como maquiavélico. Pues sí, pero por el momento no hay nada que podamos hacer. Tienes razón. Debemos calmarnos. Hoy ha sido un día muy difícil. Creo que ha sido el peor golpe de su vida. ¿Lobraste averiguar algo? No. José ignoraba todo. Oh, mi amor. ¿Qué te pasó, mami? Ya me imagino. Algo te hizo tu padre. No. No te lo imaginas. ¿Qué pasó? Carlos me engañaba con Nancy. Tuvo relaciones con ella. ¿Cómo es posible? Ay, mi hija, no serán chismes. No. Me lo acabas de decir Carlos ahorita. Hombre, tenía que ser. Abue, abue, no quiero beber. yo me quiero morir sin él. No, 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 mi hija. Ay, y sigue la matada. No, mamita, no, mi reina, no llores. No llores, mi mamita. ¿Por qué? Deberías estar feliz. El hecho de que Laura nos llamara es muy buena señal. Ahora más que nunca no se descontrolan a esa mujer, ¿eh? Bueno, ya cambié esa cara. Laura no debe tardar. Y como lo escuché, presiento que todo va a salir muy bien. Ay, bien, bien, bien. Ay, ay, perdón por la tardanza. Pero no, no te levantes, estás bien, estás bien. Ay, es que tuve que dejar varios asuntos en orden. Yo ya imagino, asuntos muy importantes, ¿no? Claro. Oye, ser accionista mayoritaria de Prado Textil requiere de mucho tiempo. Así es que, mi querido Germán, celebremos. La hora. Como tu única verdad. Volpe bajo, golpe bajo y traicionero, hoy te cambias por dinero el corazón, tú despecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión, tu depotencia y despotismo son tu escudo, soy tu credo al cinismo y lo vulgar. Volpe bajo, golpe bajo y traicionero, que le pagas con desprecio a un amor sincero, y a este corazón. Porque eres falso, porque eres falso y traicionero, que te pones en dinero, como tu única verdad. Volpe bajo.